En este programa vamos a entender la esencia de la multimedia. Venga. Hola, bienvenidos a Avenidas del Alma. En este programa hablamos de todo lo que tiene que ver con la guerra de los sentidos, la batalla sensorial. Y hoy vamos a adentrar a la esencia de la multimedia. Vamos a entender en realidad, en continuidad, con lo que hemos visto en el último programa, la industria de la multimedia. Hemos entendido que la inspiración de lo que tenemos en el mundo del entretenimiento hoy vino del pasado, ya desde los tiempos greco-rumanos. Pero ahora vamos a entender un poco más cómo esta inspiración ha sido fuerte. Si usted se da cuenta de cómo la cuna de toda nuestra civilización ha venido desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, usted se va a dar cuenta también de que de allí viene mucha inspiración que no es tan positiva. Por esto vamos a hablar sobre esto. Yo quería hablar un poco sobre la esencia de la industria, pero no solamente la industria en general, pero sus producciones. Y como yo compartí, yo estudié por un tiempo cinema porque yo quería ser un productor de cine. Y algunas de estas cosas no están tan accesibles a las personas comunes que no están en esta área. Pero yo quería que entendéramos cómo funciona. Yo voy a empezar por el guión psicológico. ¿Qué es el guión psicológico? Todas las películas, todas las historias, todas las piezas de teatro tienen un rotero, un guión, una historia, un enredo para conducir la narrativa. Y esto ya viene desde los tiempos de la Grecia y de Roma, porque en el teatro greco-rumano había también toda una narrativa, un guión. Pero lo que la industria multimedia ha cambiado es que este guión no es solamente una historia. Inicialmente era una narrativa muy bella, pero ahora están haciendo de forma que conduzcan emocionalmente a la gente. Yo quería que entendéramos muy bien esto, porque esto es muy serio. Usted va a ver una película y va a ver que empieza con determinados sonidos, determinados efectos, y van a conducir sus emociones por varias partes. Por ejemplo, cuando empieza va a estar... O sea, usted ya está en suspanso y después le va un susto y después va a una parte más romántica, la música va a cambiar... O emocional, usted está llorando, después está riendo, después ya está en tensión, después tiene adrenalina. Amigos, yo me parece que una persona que está riendo y después llorando, llorando y riendo, parece que no está todo muy bien allí. Pero si usted mira en un momento de 90 minutos, 60 minutos, ¿cuántas emociones uno va a experimentar? El rotero, el guión psicológico es preparado exactamente para conducir sus emociones. O sea, sin que usted entienda. Se ve uno cuando sale de una película de romance, ya sabe, muy apasionado con su novia o su esposa. Se sale una película de acción, de lucha, usted se siente como el maestro, el fuerte, ¿no? Si es un drama, usted ya sale llorando, la vida es miserable. ¿Cómo esto puede afectar a uno tanto y nos afecta más de lo que nos damos cuenta? Como le dice, si tenemos tanto cambio de risa y llanto, no parecería normal. Si usted imagina este escenario, imagínese que usted está solamente con alguien que le está grabando, pero no están viendo que usted está mirando una película. Mire la figura, ¿no? Que está... Y yo me acuerdo cuando era niño que a veces estaba hablando con mi hermana y decía, Ah, porque si él morrió, él morrió al final. Y mi mamá decía, ¿quién? ¿Quién morrió? Y decía, no, el chico de la película. Oh, ¿por qué me hagan de la película? Y yo pensaba que era algo serio. Parecía que estábamos hablando de la vida, pero era solamente la película. Entonces, muchas veces se usa esto, este efecto con la música, el suspense. La música va siempre ayudando, pero la forma como son grabadas cada una de las escenas, esto va a hacer funcionar al final. Usted se da cuenta de que una película no es grabada en la secuencia que nosotros la vemos. Todas las escenas que están en el restaurante son grabadas juntas. Todas las que están en el campo son grabadas al mismo tiempo. Y después se pone, según el guión, para también conducir la respuesta. Y esto no tiene un efecto solamente en el momento de la película, pero es un efecto que sigue. Y este efecto trabaja con sus hormonas. Primero le van a hacer soltar dopamina. Dopamina funciona con la ansiedad, con la anticipación de algo bueno que está para venir. Después puede ser oxitocina, que tiene que ver ya con otras emociones, de lo que es bueno, de lo que es cándido, de lo que es filantrópico. Después cortisol, adrenalina, las cosas que tienen que ver con el estrés, la tensión. ¿Usted se da cuenta que está produciendo todas estas hormonas? Así que está para algo que no existe, una historia ficticia. Usted está sufriendo, llorando, pasando estrés, a veces anticipando, en tensión, muy tenso está allí. Pero nada de esto es real. La Biblia nos dice que todo lo que es bueno, lo que es de buena fama, lo que es real, lo que es verdadero, eso es lo que deberíamos estar mirando. Miren, también hay algo que quiero hablar que tiene que ver bastante con el guión psicológico, que es la trama y la semiótica. El guión nos trae una trama, una historia. Y esta historia solo funciona si tenemos personajes que tienen determinadas características. Y en la arte greco-rumana teníamos la tragedia, la comedia, después vino la sátira. Si usted se da cuenta, son exactamente los padres de las madres del drama, la tragedia, comedia, aún lo llamamos así. Y también la sátira, ya son cosas que tienen un poco de intriga, maledicencia. Así que la base de lo que estamos usando hoy, no la inventamos hoy. El enemigo ya la inventó hace tiempo. En ese entonces no tenía los medios para hacerlo llegar a todo el mundo. Y este estudio de las personas ha sido desarrollado inicialmente allí en el teatro greco-rumano y después se transpuso al mundo occidental en general. Y uno de los que han investigado bastante sobre esto ha sido los rusos, que desarrollaron lo que se llama la semiótica. Es como por la observación de algunos tipos o ícones o logótipos o hasta símbolos de representación teatral, uno se puede identificar. Y teníamos algunos personajes allí en el antiguo mundo greco. El protagonista es como el actor principal. El antagonista es el malo de la película. El ingenuo es el que está siendo tramado por la situación. El juvenil tiene una identificación joven. Y así vamos. Tenemos varios tipos de personajes y características. Y esto todo se desarrolló. Si usted mira todas las películas, tienen el héroe, tiene el malo, el vilán, tiene el que está... Así vamos entonces. La princesa, no la colgué aquí, pero tenemos también la dama, que es el objetivo del héroe. Entonces, esto no es al azar. Y todo esto tiene que ver con la forma como presentimos simbologías. Y sobre esto ya le voy a explicar. Solo quiero cerrar este aspecto. Y vamos a ver cómo esto es muy serio espiritualmente. Hay un fenómeno que se usa muchas veces, que es la repetición extrapelícula o la conexión extrapelícula. Por ejemplo, un actor participa de una película aquí haciendo de Cristo, pero en otra película va a hacer el papel, el rol del diablo. Usted cree que son solo dos películas diferentes, pero su mente va a reconocer a este actor y va a hacer una conexión. Y a veces la industria cinematográfica trabaja una percepción de un personaje. Por ejemplo, el héroe de Matrix participa en una película como siendo el Cristo de la Nueva Era que viene. Y en otra película es Constantín. En Constantín es el ángel que ha sido echado. Usted está haciendo conexiones. El actor que está participando de una película como Cristo aquí participa de otra película como algo totalmente opuesto. Y su mente lo asimila. Esto se ve en dos campos. Tenemos lo que llamamos de mensajes subliminales. Y tenemos lo que son mensajes subentendidos. Como el mensaje subliminal se quedó como algo ilegal, tiene que hacerse de una forma subentendida. Si han hecho experimentos con mensajes subliminales en el pasado, por ejemplo, la gente estaba en un teatro a ver una película y pusieran un frame, una imagen que pasaba como una fracción de segundos, pero usted no la veía, pero su cerebro la captaba. Y esta imagen decía, beba esta bebida y a la salida toda la gente estaba comprando de esta bebida. O sea, esto es algo real. No es algo inventado. Hasta que hay leyes para proteger la persona. Recién hubo una compañía de alimentación que fue, llevó un proceso legal porque tenía una imagen en un programa de culinaria. Y esto tiene una influencia sobre la persona. Entonces, como hay leyes muy regulamentadas sobre esto, la gente empezó haciendo los mensajes subentendidos. Los mensajes subentendidos son una forma discreta de hacer lo mismo. Yo quería volver, infelizmente, a las películas para niños porque ya vemos que la industria cinematográfica ha tenido varios procesos por causa de sus mensajes subliminales. Por ejemplo, en la película del Rey León, sabemos que surge allí una situación que la nube forma una palabra. En la película de Hércules, vemos que él dice, yo estoy casi reorganizando el universo, pero hay un tonto que me está impediendo. Y abre los brazos y hace una llama y usted para allí su vídeo, va a ver que tiene la palabra Jesús. ¿Cómo funciona esto con la mente? La mente va a captar la expresión que es perceptible, el tonto. Pero su cerebro lo va a captar en la memoria terciaria, la expresión Jesús, porque la captó leyendo a pesar de que conscientemente usted no la captó. Y va a almacenar las dos informaciones en conexión. Cada vez que su cerebro busque la palabra tonto, buscará y conectará con la palabra Jesús. O cada vez que encontre la palabra Jesús, buscará y la conectará con la palabra tonto. O sea, es una forma de hacer conexiones y llevar a la gente a donde no quiere ir o a donde se quiere que la gente vaya. Yo quiero que veamos que esto es muy serio y siempre es dibujado de una forma que no se pueda realmente decir que es esto que se está haciendo. Pero ya hubo momentos en que se consiguió hacer prueba de esto. Yo quería hablar sobre otra cosa que es muy seria, que está relacionada con los mensajes subentendidos. Y aquí es el juego entre el mensaje subentendido y la semiótica, lo que tiene que ver con los personajes. Y ahora esto es asustador. Yo quiero que preste, me dé mucha atención a esta parte de nuestro programa. Jesús siempre enseñaba a través de parábolas. Nosotros hemos visto que él usa las parábolas y la Biblia nos dice que sin parábolas no le enseñaba a la gente. Porque nosotros tenemos un fenómeno en nuestra mente de asociación. Y ya voy a hablar sobre esto. Y entonces cada parábola tiene un símbolo. Así como los personajes de semiótica, cada uno tiene un símbolo. Cada parábola, cada personaje de la parábola simboliza algo. Sabemos que en la Biblia cada vez que ponemos una mujer, significa ¿qué? Que es una iglesia o un sistema religioso. Sabemos que cada vez que hablamos de un cuerno o una bestia, estamos hablando de poderes o reinos. Todos estos símbolos proféticos también son símbolos que tienen conexión con nuestra vida, con nuestra realidad. Cuando tenemos una áquila es alguien libre. Cuando tenemos un león es alguien fuerte. Y así vamos. Aquí se trabaja porque las parábolas lo que hacen es que van a grabar en la mente del niño o de la persona una realidad que ella va a ver por paralelo. Y ya explicaré el paralelo. Entonces quiero que veamos esto. Cuando usted mira la narrativa de las historias para niños, lo que están haciendo es lo que se llama ingeniería al revés. Son parábolas invertidas. Acompáñeme para que vea. Por ejemplo, si tenemos una chica que es la blanca nieve. Bien, blanca nieve. Blanca nieve es una mujer, una chica. Por lo tanto, es como una iglesia. Nieve significa que es pura, blanca. Y entonces estamos hablando de una iglesia pura. Vea que tiene siete ananos. ¿Cuántos periodos tiene la iglesia? Interesante, siete. Pero la iglesia debería crecer a la maturidad. Pero si se queda no creciendo totalmente, significa que estos periodos no están complejos. Y si usted mira cada una de las características de los periodos, usted va a notar que cada una representa un periodo de la iglesia. La última iglesia, la odisea, es la que está durmiendo. Y este anano también es durmiente. Si vamos a otro, otro ejemplo. Por ejemplo, siempre tenemos una dama y un príncipe. ¿Quién es la dama? La iglesia. ¿Quién es el príncipe? Es Cristo. Tenemos, por ejemplo, Cinderella, que no logra tener la ropa que necesita para ir a la boda, al baile. Entonces, estoy mostrando aquí el paralelo muy claro. Entonces, ¿cómo que una hada la viene a ayudar? O sea, es como por magia. Es como si el enemigo nos fuera a ayudar. Pero la ropa significa que la justicia. Ella no está lista para encontrarse con el novio, con el príncipe. Y por magia va a tener y va al baile. Pero a la medianoche, cuando viene Jesús, a la medianoche llegará el príncipe. A la medianoche pierde todo porque se da cuenta de que no tiene realmente la justicia que debería tener. Si usted está viendo, cada una de estas historias está en realidad destruyendo la lección de las parábolas. Porque a pesar de que el niño no se dé cuenta, él está registrando este mensaje. Y yo podría ir una tras otra, tras otra. Algunas son tan directas con hechizaría y todo más. Pero otras son indirectas. Quiere ver, por ejemplo, los tres cerdos. El cerdo es un animal considerado inmundo. Entonces, tres cerdos. Vamos a ver cómo podría el enemigo intentar atacar a Dios. ¿Qué tiene Dios que ver con tres? Y si usted quisiera ofender a Dios, ¿qué podría utilizar? ¿Cómo llamarle cerdo? Mira, tenemos el lobo, que es como el enemigo, y los tres. Uno que está haciendo una obra, otro que está haciendo otra obra. Y estas dos obras son afectadas, pero el tercer su obra no se puede avalar. Pero se hizo mucha destrucción. Entonces, el enemigo está atacando la obra de Cristo. El enemigo está atacando la obra del Espíritu Santo. Pero aún así, la solidez del Padre no se pudo dañar de alguna forma porque se quedó allí en el cielo. Si usted ve, yo podría irme historia tras historia. Parábolas invertidas funcionan con este fenómeno en nuestra mente. Tenemos la capacidad de hacer paralelos de similitud. Y algunos experimentos ya han explicado esto. Nuestra mente le identifica al símbolo y lo hace en paralelo consigo mismo. Nosotros vamos a volver a hablar sobre similitud, pero en este contexto quiero explicar algo muy interesante. Se hizo un experimento con monos y estaban dándole al mono la posibilidad de experimentar y comer algunas comiditas. Y hacían testes con su cerebro. Estaba conectado a todos los aparatos. Y cada vez que le daban la comida, el mono la detectaba y había una reacción en su cerebro cuando la comía. Y interesantemente, cada vez que agarraba, su cerebro reaccionaba. Y él estaba contento. Pero lo que pasó cuando se hizo una pausa en el experimento, cuando el cientista vino a agarrar la comida, el cerebro del mono lo identificó como algo bueno y se reaccionó. Y ellos experimentaron varias veces y han notado que para el cerebro, y esto después lo trampusieron al cerebro humano porque la experiencia tenía como objetivo entender cómo funciona y después traer el experimento de otra forma. Para el cerebro, él identifica algo bueno como si estuviera sucediendo a sí mismo. Entonces, tu cerebro va a identificar cada una de estas cosas y va a grabarlas como a sí mismo. Y la Biblia sigue este principio. Hemos visto que nos dice allí en números 12, 6 y 8. Dice, si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Pero, con mi siervo Moisés, hablaré claramente no por figuras. Lo que Dios está diciendo aquí es que la profecía funciona por figuras. Y cuando habla con los profetas, que son los intermediarios entre nosotros y Dios, habla por figuras. Estos símbolos tienen un paralelo y por eso Jesús contaba sus historias de tal forma que la gente no podía decir, ¡Ah! Estás hablando de nosotros y la gente lo recibía porque hacía conexión clara. Sabía que estaba hablando de los fariseos, sabía que estaba hablando de esto y de aquello. Entonces, las figuras son la herramienta que Dios usa para grabar la verdad en nuestra mente y son las herramientas que el enemigo está utilizando para destruir la estructura. Y cuando llegan nuestros jóvenes a la edad más madura, ya nos preguntamos, ¡Ah! Lo creé en la iglesia porque se está alejando. Porque sin que nos diéramos cuenta, estábamos nutriendo su contrafacción de las parábolas del evangelio. Amigos, yo quiero que entendamos que a veces creemos que esto no nos afecta, pero los estudios nos muestran al revés. Por ejemplo, la película Rápidos y Furiosos, o Rápido y Furioso, es una película que ya tiene varias series, hasta dicen que va a venir una ahora, ya la sesión 10. Pero esto no es lo que estoy enfocando. Es que cuando salió esta película, algo muy interesante se pasó con la gente. Que salían del cine y iban allá con el coche, con el carro, y han visto en las estadísticas que una gran parte, una gran cantidad, ya no me acuerdo, 50, 70% de las personas salía ya sonando las ruedas allí. Yo quiero que entendamos que no es al azar que están poniendo los carros más rebajados, con nitro. Todo esto es influencia de lo que estamos viendo en la película. Es verdad que no vamos a ser tan básicos como estos niños que ponen una capita y ya van a salir como si fueran superhombres, pero nosotros somos afectados. Y le doy un ejemplo muy sencillo. Si yo le diera una herramienta a la mano y le dijera, haga como si usted tuviera un arma, y está allí usted con la herramienta, y haga como si tuviera un arma, amigo, yo creo que hasta niños saberían exactamente lo que hacer. Ya saben cómo lo aseguran. Ya saben cómo se van a adentrar en algún lugar. Ya saben cómo tienen que darle una patada antes de adentrar. Ya saben cómo apuntar, cómo cambiar la recarga. ¿Cómo lo han aprendido? ¿A dónde lo han aprendido? Esto lo han aprendido con lo que han contemplado, con lo que han visto. Y esto se pasa con varias películas. Así que yo quiero que entendamos que es muy importante que estemos en vigilancia de nuestros sentidos. Porque allí es a donde se traba la batalla, a donde sucede la guerra. Y esto es algo muy serio que entender. Vamos a hacer nuestra pausa y lo voy a sumarizar para que lo tengamos claro en la segunda parte. Oír la historia de la música en Israel. Oír los ídolos de la revolución pop rock. Oír música y sus efectos especiales. Eso y mucho más en la nueva serie Las Avenidas del Alma. Para más información nos puede escribir a latino arroba 3abn.org. O llámenos al WhatsApp más 1-618-218-3936. Hemos visto entonces de forma muy clara cómo trabaja la industria en la esencia de la multimedia. La narrativa, los guiones. Y hemos entendido que también hay una ingeniería al revés. Las parábolas invertidas, los conceptos, los símbolos, las figuras. Y que son captadas por nuestra mente a través de la similitud de figuras. Así que de la misma forma que tenemos allí también con las profecías. También lo tenemos en la realidad. Nuestro cerebro no hace diferencia porque está acostumbrado a estos símbolos. Ellos tienen conexión con la vida. Y por esto se reverte todo lo que tenemos de información. Hemos entendido que Dios utilizó este medio varias veces en la Biblia para llevar a la comprensión de la verdad. Entonces hemos entendido que esto puede destruir nuestra realidad espiritual. Estábamos hablando de cómo empezamos teniendo ya una forma de estar diferente. Yo quería dar dos ejemplos muy sencillos. Yo hablé en el comienzo de nuestra serie sobre una película de Robert De Niro que viene como un ladrón. Y que al medio de la escena ya estamos defendiendo al ladrón y queriendo que no se lo agarre. Pero que en realidad estamos dándonos cuenta que estamos defendiendo el mal. A veces la película nos muestra siempre una gran injusticia. Por ejemplo, películas de esclavos. Vemos tanta maldad, tanta injusticia que ahora ya se justifica que se haga algo. Yo me acuerdo en los tiempos de entonces había las películas de Arnold Schwarzenegger. Y él venía y siempre al comienzo había mucha injusticia. El hombre ha sido asaltado. Le quemaron la casa. Le violaron la esposa. Le mataron las hijas. Y ahora él tiene allí una armacita, una armita que va a utilizar. Y va pum, pum. Y a veces ya estamos allí. Termina la narrativa y decimos, bien, este murió sin sufrir, sin nada. Yo quería que entendéramos que este es el mismo concepto de las películas tipo Rambo. Es que se justifica el mal. Pero la Biblia nos dice claramente que por la mirada somos transformados. Dice en 2 Corintios 3, 18, mirando somos transformados en la misma imagen. Así que no ignoremos la fuerza y el poder de la contemplación. Si miramos a Jesús, nos transformaremos en su carácter. Pero si miramos estas cosas constantemente, seremos transformados en ellas. Así que, amigos, le hago un llamado a que haga decisiones por Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.